El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pidió al gobierno que devuelva los poderes a la Asamblea Nacional para que sea posible el refinanciamiento de la deuda externa y así poder seguir pagando a los tenedores de bonos. El diputado afirmó que el gobierno debe admitir que sólo con un programa económico coherente y devolviéndole sus atribuciones al Parlamento será posible refinanciar la deuda externa. Sostuvo que el país necesita un plan integral en materia económica para disminuir el daño que a su juicio podría ocasionar la hiperinflación en los venezolanos.